Los policiales son una presentación de Vieja Estación Pizza Bar. Personas heridas por arma blanca, próximo a la hora 18 del sábado, momentos en que los jóvenes JIRG Uruguayo de 24 y PJLF Uruguayo de 25 se encontraban en su domicilio, emplazado en Barrio Cerro del Estado. Observan que tres individuos dañaban a una moto propiedad del segundo nombrado y al salir a ver lo que sucedía, los hombres los agreden físicamente y los atacan con armas blancas lesionándolos. Trasladados por efectivos del grupo de respuesta inmediata al hospital local, vistos por el facultativo, dictamino para JIRG, amputación total de falange distal y media de dedo índice, mano derecha, escoriaciones leves, valoración por cirujano plástico. Para PJLF, golpiza, herida cortante frontal derecha. Trabajan en el hecho efectivos de seccional novena. Incendio de vehículo. Próximo a la hora 2.20 del domingo, efectivos de seccional novena y bomberos acuden a una finca emplazada en calle Grito de Asencio, donde tomaba fuego el auto Chevrolet modelo Monza. Sofocando el foco ignio, sufriendo pérdidas totales, el vehículo se pudo establecer por personal idóneo, que él mismo había sido provocado intencionalmente. Se investiga. Incautación de estupefacientes en la madrugada del domingo próximo a la hora 4.45, momentos en que efectivos de seccional décima realizaban recorrida por calle Santiago Gadea entre Simón del Pino y Manuela Valleja. Intervienen a MRVF, brasileño de 24 años, el cual al notar la presencia policial pretendió desprenderse de un envoltorio conteniendo más de 23 gramos de marihuana. Y en una revista minuciosa se le incautó oculta en sus Champions dos envoltorios con 10 gramos de pasta base. De lo ocurrido enterado, el magistrado dispuso queda emplazado sin fecha, la sustancia queda incautada para destrucción. Rapiña, próxima a la hora 19.40 de ayer, momento en que un joven caminaba por calle 33 Orientales al llegar a la intersección con calle Doctora Noyes. Fue abordado por tres hombres, donde uno de ellos, mediante amenazas con una sevillana, se apoderaron de una billetera de cuero conteniendo 3.500 pesos, documentos varios y un celular. Investigan efectivos de seccional primera. Hurto a comercio, procesamiento. En la madrugada de ayer, próximo a la hora 0.10 minutos, de un comercio ubicado en calle 33 Orientales, entre Sarandía y Tuzangó, hurtaron una camisa térmica color azul y una fasada con estampas floreadas. Personal del grupo de respuesta inmediata que patrullaba la zona fue alertado del hecho por el funcionario de una empresa de seguridad privada, constatando los efectivos desorden en el interior del comercio. Seguidamente procedieron a realizar búsquedas en la zona, interviniendo próximo a la intersección de calles Joaquín Suárez y Ceballos, a NFC Uruguayo de 32 años, portando una bolsa con bultos, incautando con el mismo los objetos hurtados antes mencionados, como así también una blusa de hilo color negro y un cinto color negro y dorado. Manifestó el individuo haber hurtado los objetos en el comercio de 33 Orientales y en otro comercio ubicado en Joaquín Suárez, Casi Ceballos. Se pudo establecer que el mismo es poseedor de varios antecedentes penales, el cual fue conducido a la seccional primera junto a los efectos incautados. Conducido a la sede judicial y finalizada la instancia, el magistrado dispuso procesamiento con prisión de NFC por la presunta comisión en calidad de autor de dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa en régimen de reiteración real. Vehículo recuperado a personas detenidas próxima a la hora 21 de ayer, momentos en que efectivos del grupo de respuesta inmediata realizaban recorrida por calle José Siñerís, pretenden interceptar al autobusván en Gol, momentos en que sus ocupantes hacen caso omiso, emprendiendo en fuga logrando detener el mismo en calle Zapicán, Barrio Misiones, interviniendo a su conductora JIPC Uruguaya, 17 años, y la acompañante MEDS Uruguaya, de 36. Practicadas las averiguaciones tendientes al esclarecimiento del hecho, se pudo establecer que dicho vehículo poseía requisitoria por hurto en la vecina ciudad de Libramento, Brasil. De lo ocurrido enterado, el magistrado dispuso emplazarla a MEDS para la jornada, posteriormente queda a disposición de la policía brasileña para la averiguación del hurto del vehículo. La menor permanezca en dependencias del INAO con custodia policial por ser hogar de amparo y conducirla a la sede. Se estará ampliando. En materia de información policial es todo hasta el momento. Los policiales fueron una presentación de Vieja Estación Pizza Bar.